Alejo, es un honor para nosotros tener en Tomando el Algo a la primera dama de esta ciudad, Margarita, bienvenida. Qué rico estar aquí, Alejo, muchas gracias por esta invitación. Pero cómo así que la primera dama, si esta mujer parece que hubiera acabado de salir del décimo semestre de la universidad, noveno, pero por favor. Divina. ¿Cuántos puntos gané ahí, primera? Muchos, muchos. Bueno, yo conozco a Margarita hace muchos años. Así es, Alejo. Cuando Federico Gutiérrez, nuestro alcalde, era concejal. Así es, así es. Ya son muchos años. Pero es que ustedes se conocen, creo que usted tenía 17 años cuando conoció al alcalde. ¿Y por qué sabe tanto? Porque es que aquí en el programa hacemos... No, te voy a explicar por qué. Y lo voy a explicar a los televidentes por qué. Aquí, cinco minutos antes del programa, veo yo que Alejandra empieza a ver los invitados y empieza a escribir una cantidad que yo digo, no, no, tengo que ponerme las pilas a investigar también, porque si no, imagínese. A los 17 años se conocieron, ¿y qué flechazo de una o usted se hizo ahí como la difícil? Así es, Alejo. Nos conocimos cuando yo estaba en el colegio. Yo llegué de un intercambio y él estaba ya esperando a otra amiga que venía también de intercambio. Ah, pero estaba esperando a otra. No, pero eran amigos, pues no tenían nada. Entonces esa amiga nos presentó y bueno, ahí empezó todo. Me hice la difícil. Al principio no me gustó. ¿No te gustó? ¿De entrada? No, no, me morí unos días. ¿En serio? Sí, sí. Es que usted y las mujeres se hacen las difíciles. ¿Ya cuántos años de matrimonio llevan? 18 años, 18 años cumplimos. Mucho. Ya hay 30 años de conocernos. Venga, yo quiero preguntarle una cosa con respecto a su día a día como primera dama. Hay gente, o existimos muchos, que no sabemos realmente qué es lo que hace una primera dama. O sea, la primera dama es de bacanería, que se mete en la parte social. Usted verá así, no, no voy a aparecer o es una obligación. ¿Cómo es ese cargo que hay que hacer? Pues este es un rol que uno asume por elección, por decisión, no por obligación, porque realmente pues uno no tiene ese deber de tener que estar ahí, ¿no? Uno realmente yo lo hago porque me hace feliz, porque me encanta tener contacto con las personas de mi ciudad, porque amo a Medellín, porque siento que es una oportunidad gigante de poder llevar transformaciones y aportar a nuestra ciudad. Lo disfruto muchísimo. O sea, que usted fácilmente hubiera dicho, bueno, ya mi esposa es alcalde, pero yo aquí estoy con las migas, me voy a regalar las uñas, me voy a ir para pasear, me voy a hacer lo que sea, no tengo nada que hacer. Me quiero dedicar a los hijos. Sí, 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 pudo haber pasado, pero pues usted eligió obviamente trabajar por la ciudad. Pienso que es una decisión pues muy respetable porque hay esposas de alcaldes o de algunos dirigentes que deciden seguir por su ejercicio profesional. Digamos que en un principio me cuestioné mucho eso, porque pues este es el proyecto de FICO, ¿cierto? Pero también cuando uno empieza a entender, a conocer y tiene esa oportunidad de conectarse con esos propósitos y causas sociales, creo que es también una gran oportunidad para uno como mujer de poder estar ahí acompañando al lado y también teniendo todo un plan de trabajo que le da mucho sentido a la vida realmente. El servicio social es muy gratificante. Margarita, ya tuviste la oportunidad de ser primera dama en el año 2016, ¿cómo asumes este reto en esta segunda oportunidad? No, lo asumí con demasiada alegría, con mucha emoción, pensar en que teníamos otra nueva oportunidad de seguir aportando a la ciudad, de seguir aportando a las familias de Medellín. La verdad fue muy emocionante porque bueno, ya en FICO 1, así le decimos a la primera alcaldía de FICO. FICO 1, la primera temporada. Sí, sí, así es, pues teníamos un equipo maravilloso de personas y uno siempre queda como empezado, pienso yo, porque son cuatro años y esos cuatro años se van volando y primero pues está ese periodo de aprendizaje, de adaptación también, porque pues yo venía del sector privado y no es lo mismo uno trabajar en el sector privado que en el público, haber logrado pues como estructurar un equipo, que ya supiéramos para dónde íbamos y llegar acá y como no volver y tener esa oportunidad de comenzar y de continuar el trabajo que se venía haciendo, es muy, muy chévere. Sobre todo porque pienso que en Medellín seguimos teniendo muchos retos como sociedad que de verdad nuestras familias nos necesitan. Yo quiero hablarles un poquitico de Tejiendo Hogares, que es el programa que lidero desde el despacho. Tejiendo Hogares lo que buscamos es generar transformaciones desde la esencia de la sociedad, que son las familias. Es decir, una administración pues tiene ese deber de construir la infraestructura, las instituciones educativas, las calles, mejorar la salud, como todo este tipo de intervenciones. Pero nosotros no hacemos nada si no logramos tener una verdadera transformación social. A ver, les explico un poquito. En Medellín los indicadores de homicidios tienen una tendencia a la baja, de hurtos tienen una tendencia a la baja, pero esas denuncias por violencia intrafamiliar vienen en ascenso de manera continua, ¿cierto? Y entendiendo todavía pues que tenemos un subregistro muy grande de denuncias, es decir, no toda la gente denuncia esas situaciones que se viven al interior de los hogares. Quiere decir eso que para muchos niños, para muchas personas, el lugar más peligroso no es en la calle, es el interior, en su casa, ¿cierto? Entonces nosotros como administración tenemos una apuesta muy grande, muy retadora y es poder lograr esas transformaciones desde el interior de los hogares. Nosotros queremos llegar de las puertas hacia adentro, tocar el corazón de las familias. Creemos que tenemos esa obligación, ese deber de acompañarlos para que puedan aprender a relacionarse sin violencia. En esencia eso es tejiendo hogares, buscamos prevenir todos los tipos de violencia al interior de los hogares. ¿Cómo se vincula la gente? La gente, por ejemplo, ¿cómo se vincula el programa? Obviamente lo primero en caso de que haya maltrato es denunciar, pero ¿qué más pueden hacer los ciudadanos de a pie para ayudar? Tegiendo hogares, en una palabra, es prevención, ¿cierto? Nosotros queremos eso. Obviamente tenemos que atender todo este tipo de situaciones que ya se vienen presentando, pero entonces nosotros ¿cómo lo hacemos? Llegamos a través de las instituciones educativas, a través de los Jardines Buen Comienzo, trabajamos con los niños, con los maestros, agentes educativos, con los padres de familia, pero también llegamos a través de las empresas, llegamos a través de los líderes sociales que son los que están inmersos en la comunidad y que vienen trabajando desde siempre con sus comunidades. Y también tenemos talleres abiertos que convocamos a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Nuestras redes sociales son tejiendo, arroba, tejiendo, guión bajo, hogares. Y también pues las redes sociales mías que son margara, yo ni me las sé, bueno. Esas después se las contamos o por ahí las ponemos. La voy a buscar ya y lo voy a decir. Pero sí, es margara.gómezm. Así son, ¿cierto? Margara.gómezm. Entonces, a través de las redes sociales les estamos también invitando y haciendo esas convocatorias abiertas porque cualquier persona de nuestra ciudad puede hacer parte de Tejiendo Hogares. Entonces, tenemos todas estas herramientas para las familias y tenemos otro frente que es muy significativo, que es todo el tema de la prevención de las violencias sexuales. Muy importante. Muy importante, Aleja, porque el año pasado tuvimos alrededor de 4.500 denuncias por situaciones de violencia sexual al interior de los hogares. Y lo que a mí más me llama la atención de esto es que como sociedad somos indiferentes ante estas realidades, ¿cierto? No puede ser que a nuestros niños se les esté abusando sexualmente y que como adultos no los estemos, no estemos previniendo estas situaciones, no sepamos interpretar esas señales y no estemos denunciando, ¿cierto? Entonces, Tejiendo Hogares lo que busca es también llegar a través de todos estos espacios que ya mencioné con herramientas para prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil y en adolescentes. Y fortalecemos también toda esta línea de atención, porque una vez nosotros empezamos a hacer visible el abuso sexual, pues la gente, ¿qué va a hacer? Denunciar. Entonces, también tenemos que trabajar para fortalecer estas entidades que apoyan las denuncias, a las cuales, pues, esos lugares, los comisarios de familia, trabajamos con la fiscalía, con la procuraduría, con todo esto, con el sector salud, para que podamos fortalecer este sistema de atención. Por si las dudas, por si las dudas, margara.gómezm, margara.gómezm. Aleja, nosotros estamos, es decir, hay varios mecanismos de denuncia, yo se los estaré como informando, porque depende de las situaciones, entonces, si ese abusador hace parte del núcleo familiar. Quiero contarles algo, cuando hay un abuso sexual, alrededor del 90% de los casos, el victimario o el abusador está en el portarretrato de la casa. No le puedo creer. ¿Cierto? Entonces, eso es una señal de alerta muy importante, ¿cierto? Entonces, como padres de familia, nosotros tenemos que enseñarle a los hijos a prevenir el abuso. Tú que ya tienes a tu chiqui de un año, tú ya tienes que empezar a estar alerta de cualquier cosa con tus hijos, o sea, cuidarlo, cuidarlo siempre muchísimo, no sea lejos si tú tengas hijos. Yo tengo una niña de cuatro años que siempre estamos muy alerta, cuando ella diga, no quiero estar con tal persona, no me gusta su presencia. No obligarlos a saludar a alguien de besos, sino que... Sí, o de abrazos. Exactamente, pero especialmente es enseñarle a prevenir el abuso, ¿cierto? Porque, pues, cuando yo empecé a entender todo esto, yo decía, yo a mis hijos no les he enseñado cómo prevenir el abuso. Uno como papá no le... Pero es que uno actúa desde la buena fe, uno cree que todo el mundo va a tratar a los niños como uno los trata, desde luego. Exactamente, pero los abusos suceden en todas partes de nuestra ciudad, ninguna de nuestras comunas se salvan, y por esa misma razón nosotros desde que están pequeñitos tenemos que empezar a enseñarles a ellos a cuidarse, a enseñarles a confiar en nosotros, y especialmente nosotros como adultos aprender a interpretar esas señales, porque un niño no nos dice, mamá, es que me están violando. No, nunca va a decirlo de esa forma, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto hace parte de la estrategia, es enseñarle también a los adultos y cuidadores cómo prevenir el abuso, cómo denunciar. Entonces, hay muchos mecanismos que quisiera que estén muy atentos, pues, a nuestras redes sociales cuando ya vengamos como con toda esta campaña. Hoy la línea 1, 2, 3 es una forma de denunciar. Si tenemos ya una sospecha muy explícita, que tenga unas señales físicas, tenemos que acudir al sistema de salud, ¿cierto? Lo que pasa es que el abuso no se materializa únicamente cuando hay penetración, ¿no? Cuando un adulto expone a un menor de edad a ver pornografía infantil, eso es abuso sexual infantil. Claro, el abuso psicológico también, obviamente, hace parte de todo eso. Entonces, ahí vienen un montón de cositas en las que hay que ir profundizando, pero bueno, se está yendo hogares y la invitación es a que nos sigan para que puedan estar atentos como a nuestros programas y para que miren cómo pueden vincularse. Margarita, en tejiendo hogares, ¿también quieren recuperar los parques de la ciudad? Sí, bueno, dentro del ejercicio de la estructuración del plan de desarrollo, nosotros compartimos con los niños, ¿cierto? Con los niños de nuestra ciudad y ellos nos expresaban a través de dibujos, a través de palabras, dependiendo de su edad, cuáles eran, cómo se soñaban ellos a Medellín y ellos dicen cosas que tienen todo el sentido, toda la importancia y una de ellas fue que ellos querían jugar en sus parques porque sienten muchas veces que esos parques o no están en buenas condiciones o otras personas se han venido apropiando de ellos, ¿cierto? O están en mal estado. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Medellín, juguemos en el parque, ese es el bebé, digamos, que de tejiendo hogares y con este programa queremos llegar a los parques de Medellín, primero para mejorarlos, pues... Su mobiliario. Exactamente, pues sus condiciones físicas, para limpiarlas, porque muchas veces vuelven el tiradero de basuras de... De las barrios, exactamente, entonces queremos llegar a limpiarlos y también que la gente se apropie, que aprenda a cuidar los espacios, ¿cierto? Pero llegar con actividades a través del INDER para que los niños jueguen, eso es lo que los niños piden, jugar, o sea, que hay algo más genuino y más bonito que el niño diga, yo quiero es jugar y quiero tener un espacio para hacerlo. Y además la interacción con los demás, con el su par, con el otro. Exactamente, la parte de la socialización y sobre todo, porque muchos de los niños de nuestra ciudad permanecen solitos en la casa, mientras que los papás están trabajando, ¿cierto? Entonces, pues no saben qué hacer, si tienen una jornada en la tarde, están en la mañana solitos, entonces que ellos puedan tener un lugar a donde ir, a jugar en el parque, con un acompañamiento, con una guía. Esto me parece, pues, que lo piden los niños y queremos de verdad darle toda la fuerza, va a ser algo paulatino, pero sí de verdad que tiene toda la importancia y qué rico poderle cumplir ese... Es que no pienso ni siquiera que sea un anhelo, es como lo justo con ellos. Claro, lo que se merece. Que ellos tengan su espacio para expresarse, para ser libres, para ser felices. Falta mucho, falta mucho para que se acabe este periodo de Federico y de todos ustedes, pero ¿cómo se sueña usted esos últimos días? Una Medellín, ¿cómo? Me imagino que desde luego parques llenos de niños, felices, jugando. Yo me imagino Medellín con familias más conscientes, con familias con más herramientas para relacionarse mejor, con familias donde no haya gritos, donde no haya maltrato. Ese es el anhelo más grande. Yo quisiera especialmente esa transformación, porque es que lo que vemos hoy en nuestra ciudad es lo que sucede al interior de los hogares, ¿cierto? Entonces, si uno va al estadio y uno ve un montón de riñas y de cosas, pues uno se va a detener en el hogar de cada una de esas personitas que están manifestándose o expresándose de esa forma y seguramente eso es lo que ellos viven al interior de sus hogares, ¿cierto? Entonces, por eso decimos y estamos convencidos de que las transformaciones se generan en las personas. Entonces, si queremos una mejor Medellín, tenemos que empezar cada uno de nosotros por mirar y replantear cómo nos estamos relacionando al interior de las familias. Como seres humanos, replicamos lo que aprendimos. Entonces, tú educas a tu hijo como tus papás seguramente te educaron y vas mejorando y vas aprendiendo. Tú también. Pero si yo recibí gritos, maltrato, violencia, eso es lo que tengo aquí codificado para dar. Y creo, no lo hago por mal, pero creo que esa es la forma de dar amor, porque estoy corrigiendo. Porque es lo que uno conoce. Exactamente, porque es lo que conoce. Pero entonces, por eso queremos entregarles a estas familias herramientas para que se relacionen de una forma amorosa y respetuosa. No, qué proyecto tan espectacular. Me encanta, Margarita, porque los niños es lo más importante que tenemos, es el futuro. Y lo que decías ahorita de los parques, ellos se merecen espacios para jugar. No todas las familias tienen los recursos para ir a un centro comercial para que ellos se entretengan. Y en este momento en el que las redes sociales, la tecnología, pues están como al alcance de ellos, es tan importante que todavía jueguen chucha acogida, como hablábamos ahorita, o ese montón de juegos que hacíamos en la calle antes. Así es. Bueno, y decir algo, Aleja, que es muy importante, y es que desde Tejiendo Hogares, buscamos obviamente mejorar esos entornos para los niños, pero también para las familias en general. Es decir, no queremos llegar solo a las familias tradicionales, que son el papá, la mamá y el hijo. No, si yo soy una señora que vivo con mi mamá, pero que también tengo conflictos y que tengo dificultades y que a veces necesito herramientas, son una familia perfectamente. Si somos dos hermanos adultos mayores también, somos una familia, ¿cierto? Entonces las familias, todas las de Medellín, como sea que estén conformadas, tienen esa invitación tan especial de que puedan también llegar a Tejiendo Hogares y que nosotros podamos hacer parte de sus hogares llevándoles esas herramientas. ¿Usted jugó alguna vez La Verdad o Se Atreve? Sí. ¿Y cómo le fue? Porque la veo como con buenos recuerdos ahí en la cabeza, como que sí. Bien, porque yo pues siempre digo La Verdad. Bueno, vamos a jugar aquí La Verdad o Se Atreve. Tres, tres, tres veces. Está fácil. Tres veces, tres veces, listo. Empecemos. La Verdad o Se Atreve? La Verdad. La Verdad, listo. Última vez que lloró. Uy, ahorita apenas estaba yo oyendo una canción, la grimeé porque soy muy emotiva con la música. ¿Y cuál canción? Ah, y esta mañana estuvimos con los de La Toma. Hay gente como tú, ustedes la han oído. Esa canción me dio mucha emoción. Bueno, perfecto. Primera, muy bien. La segunda, ¿Verdad o Se Atreve? Usted puede escoger. Verdad. Otra vez Verdad, listo. ¿Federico ronca o no? Sí. ¿Y mucho? A veces. ¿Pero de almohadazo o...? Yo le doy un codazo, le pego a la cama así para que ella le sacude ya. Y la última, ¿La Verdad o Se Atreve? La Verdad. Ah, bueno, nunca se atrevió, nunca se atrevió. Bueno, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que cocinó algo que le quedó maluco? Usted dijo, la verdad, tiene que ser honesta. ¿Cuándo fue la última vez que usted cocinó algo que usted probó y dijo, eh, no, esto no me quedó tan chévere? Pues yo cocino todas las semanas, todos los fines de semana cocino. Pero que me haya quedado maluco. Uy, un día que estaba súper cogida de la noche, pues, se me quemó la arepa, no llegó la señora que nos ayuda en la casa, se me regaron las arvejas por toda la cocina, todo se me quemó. No era la noche, no era la noche. No fue de día. Ah, bueno. Casi no llegó al trabajo, pero no. Bueno, Margarita, mil gracias por darnos estos minutos de esa agenda tan apretada. De hace rato queríamos tenerla acá para hablar de Tejiendo Hogares. Recuerden, arroba, tejiendo, guión bajo, hogares. Así es. Y recordemos que tenemos que hacer parte todos, no podemos ser más ciegos ante la situación del vecino, sino que todos tenemos que aportar para esa media y que tanto queremos. Así es. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico verte, Aleja, de nuevo. Gracias a ti, Alejo, qué bueno conocerte. Y bueno, no, hacerles, extenderles por la invitación a todas las personas que están viendo este programa para que nos sigan. Queremos acompañarlos con todo el amor, de verdad, para que podamos generar esas transformaciones que necesitamos en nuestra ciudad. Gracias, Margarita. Qué emoción tener este proyecto. Y cuando tengan talleres, eventos, acá los vamos a estar esperando para contar todo.